Jornada muy tranquila la de este lunes para las bolsas europeas que ahora mismo caen ligeramente hoy no contaremos con la referencia de Wall Street que va a permanecer cerrado por la festividad de Martin Luther King el IBEX 35 también cede en estos momentos aunque sigue por encima de los 9.000 puntos en cuanto a cosas concretas de esta jornada en primer lugar tenemos que hablar de más malos datos macro desde China con un crecimiento del PIB en 2018 del 6,6% ha crecido a su menor ritmo desde 1990 era un dato descontado pero viene a confirmar ese temor que existe por la ralentización económica en el gigante asiático y también a nivel global otro aspecto de la jornada en el ámbito europeo es ese plan B que Teresa May tiene previsto presentar hoy que será votado el próximo día 29 de este mes y que a buen seguro se rechazará a los expertos de link security señalan que los escenarios de un potencial retraso del Brexit de un nuevo referéndum o incluso de un no Brexit no son para nada descartables a estas alturas desde el punto de vista empresarial la noticia de esta mañana es ese desmentido de Orange que ha dicho que no está estudiando por el momento lanzar una OPA por el 100% y ahí está el matiz de Euskaltel el operador vasco se disparaba el viernes pasado un 9% debido a estas especulaciones Orange no ha precisado si está estudiando comprar un porcentaje menor de acciones pero ha dicho eso sí que está estudiando alternativas para para crecer perdón en España en cuanto a las citas de esta semana va a ser una semana cargada mañana empieza el foro económico de Davos que será descafeinado con la ausencia de importantes líderes políticos y económicos el jueves hay reunión del banco central europeo además comienza la temporada de resultados de 2018 en España con las cuentas de Bank Inter volviendo al IBEX 35 ya su aspecto técnico tiene la siguiente resistencia se lo recordamos en los 9.150 puntos pendientes de este nivel por aquí y Gracias por ver el video.